Bueno, pues aquí estoy de nuevo con vosotros, un día más a mis queridas, a mis queridos alumnos, amigos y amigas, y os voy a enviar un temita de chiquitete, un tema que se llama Por tu ausencia, es un tema de melodía, que es mi propia versión, es una especie de balada rumba, y queda muy bien, muy bien, muy bien, si lo queréis como partituras sueltas o en los libros, de 17, de 30, de 50 o de 100, no dudéis en llamarme o asearme al número 672-19-29-22, será un racer. ¡Gracias! 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 rapidez pues llega a su fin para que suene así de bonito ya sabéis 672-19-29-22 será un placer atenderlo, muchas gracias